Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a ver. Es un día muy especial. ¿Se van a morir? Ya sé. ¡Roberta! ¿Quién es Roberta? Es la amante de mi papá. ¿Papá? ¿Papá? Este cabarete es mío. Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho. O sea, ¿tú también eres de la casa chica? ¿Con rosa y cara? ¿No me estás fumando? Esclavo para relajarme un poco. ¿Qué has hecho de tu vida? Mi expareja se volvió mujer. José María. Cosas que pasan. Aquí no hay mentiras. No hay envidia. No hay nada más que puro amor. No es nada malo, es... ¿Es amor prohibido como dice Selena? Sí, sí, sí. Es eso. Amor prohibido. Sí. Te temo. No es nada mas que no... No hablar como dice eso. ¿Por qué se nos Jacobina? Gracias por ver el video.